Primero voy a comentarles que soy KOL de la empresa LUTTRONIC, pero aclaro que no vende equipos, solamente voy a mencionar tecnologías y no marcas, voy a priorizar las aplicaciones clínicas y todos los resultados que ustedes van a ver en este momento son pacientes tratados por mi, así que tampoco tendría conflicto de interés sobre esos pacientes. Una mirada lo dice todo, en esta época de pandemia en que todos usamos o tapabocas o barbicos, realmente nunca antes la periórbita ha sido la zona tan importante, el tren superior de la cara tan importante para poder imaginarnos el resto del rostro de una persona, a partir de una periórbita o tren superior lindo, armonioso, nosotros nos imaginamos un rostro bello, pero sí nuestra mente es la que juega para poder completar esa imagen visual y tratar de llegar a esta imagen final, razón por la cual es fundamental tener armonía en el tercio superior del rostro. Esto para mis colegas, para recordarles que no es ninguna novedad que año a año está decreciendo la cantidad de procedimientos quirúrgicos en contraposición con el aumento a veces exponencial de los procedimientos no quirúrgicos, tanto por tecnologías como lo que son los inyectables. Yo voy a dividir la área de la periórbita en cuatro sectores por un tema de comodidad y para poder ustedes entender lo que yo les voy a presentar ahora, en región frontal, en región temporal, la región malar y uno lo que es la parte nasal y cantar interna. Esta es el área que queda por fuera del barbijo y el tapabocas. Y es todo esto lo que nosotros podemos encontrar y todo esto lo que yo pienso tratar. Las rítides, las tenagistáceas, léntigos, queratosis, angiomas estelares, angiomas planos, la citucotánea, polo dilatado, santelasma, dermatopatía con componente vascular, fundamentalmente la rosácea, algunas marcovanociones vasculares venosas, el melasma o su ubicación centrofacial que es el cloasma, el neodeota, tatuajes, secuela de acné, ciringomas y también vamos a ver unos casos de pre-neoclaseas y neoclaseas. Este es el clásico rostro con cronodaño y fotodaño, donde vamos a encontrar queratosis, léntigos, tenagictasias, efélides, polo dilatados y rítides. Todo esto es lo que voy a buscar tratar. Simplemente para recordarles que todos los láseres y equipos de granfrecuencia dermatológicos tratan de actuar de estas cinco formas, o por una fototermólisis selectiva al nivel de la epidermis y el dermis sobre la melanina para cambiar color por calor, sobre una fototermólisis selectiva intravascular buscando la hemoglobina, de vuelta cambiando color por calor, logrando una ablación, evaporación o fotocomulación porque el tabio va a ser el agua, fundamentalmente, por ejemplo, tanto en láseres alativos como en láseres no ablativos, y sobre la estimulación del florasto y la neocolagenogénesis, junto con la contracción de la fibra del colágeno, esto es lo que más hace, por ejemplo, los equipos de radiofrecuencia. Mis opciones terapéuticas. Yo hablo de una paleta. Me encanta pensar en una paleta de un artista, de un pintor, aunque no me considero un artista, pero sí darle varias chances, varias posibilidades a nuestro paciente al momento que me enfrento en la consulta con él. Hay un dicho popular que si uno tiene un martillo, ve a todas las personas como clavos. Si uno tiene una amplia paleta terapéutica, se puede dar el lujo de no usar solamente un martillo, sino un martillo instalado en el planillador, lo que crea conveniente para resolver el problema. En este caso estamos hablando de tecnologías médicas. Y pido perdón, yo no tengo experiencia con el HIFU, con la autosunidad focalizada, sí con todo lo que está acá arriba. Nadie intentaría, rostros femeninos o masculinos con esta magnitud de fotodaño y cronordaño, intentar un procedimiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque es como estirar un papiro, o estirar una bolsa de arpillera. Jamás vas a tener un ajustado si uno no trata esa calidad de piel. Y el primer procedimiento que les voy a mostrar es lo que yo llamo el efecto planchado, que es el que logra el láser de dióxido cardíaco fraccionado. Realmente uno puede hacer el lujo de hacer el efecto como de una plancha sobre una camisa arrugada. Y esto lo logramos y con mucha tranquilidad hoy por hoy gracias a los láseres de carbono fraccionado. ¿Por qué decimos eso? Porque generan microtúneles de lesión de puntos térmicos que pueden llegar inclusive hasta el hipodermis, pero entre medio siempre dejan piel sana para hacer que una restitución adíntegro, para no tener cicatrices, entonces los CO2 tradicionales de 20 años para atrás tenían efecto terapéutico, pero tenían gran cantidad de complicaciones. Los actuales CO2 fraccionados evitamos esas complicaciones. Tenemos dos formas de actuar cuando pensamos en un láser según fraccionado. O usamos el método de corte-ablación para por ejemplo eliminar una keratosis o lo que yo les voy a mostrar después, lo que llamamos cirugía láser, o solamente un efecto de coagulación para estimular la formación de colágeno y elastina, como también lo vamos a ver. Acá me ven actuando sobre un rostro. ¿Ven cada uno de estos puntitos? Son puntos térmicos, son microtúneles de calor que van a atravesar inclusive la dermis y van a generar el efecto terapéutico que estoy buscando. ¿Como cuál? Como esto que vamos a ver ahora. Miren esta paciente. Esta es una paciente que yo mismo había operado hace muchísimo tiempo y me consultó nuevamente para ser reoperada. Y yo le dije que no, que la función ideal para ella eran tecnologías médicas, láser CO2 fraccionados, porque lo que tenía, como ustedes ven, es una magnitud impresionante de arrugas y surcos. Y miren lo que se logra luego de dos sesiones de CO2. Realmente un planchado de las arrugas. Vamos a ver la periódita. Le sacamos el color porque en blanco y negro es la mejor forma de ver los resultados. Les recomiendo que utilicen en sus presentaciones. Miren esta periódita donde vamos a encontrar no solamente la atenuación importante de las arrugas, sino miren la elevación del párpado superior. Obviamente, como el Bicturí, yo le haría una mejor elevación, pero siempre es costo-beneficio. Esto es sin cicatriz. También una evolución en una paciente mucho más joven, una chica de 40 años tempranos, para que ustedes vean ya 10 días de evolución, como pueden ver en una imagen 3D, la atenuación de las arrugas y la elevación del párpado superior. O en esta paciente con un conocimiento más agresivo, con una sola sesión, vamos a ampliarlo y vamos a sacar el color para que ustedes puedan ver no solamente la eliminación completa de las arrugas, eliminación de lesiones pigmentarias, sino elevación del párpado superior. Lo vemos en 3 cuartos para que puedan evidenciar de vuelta la gran atenuación de las arrugas, inclusive en algunas depresiones. También podemos lograr este efecto de contracción a nivel de la cola de ceja. Hay muchos procedimientos que los plásticos hacemos para elevación de la cola de ceja, pero si yo agarro el láser se ve fraccionado y me quedo en la región temporal transmitiendo mucho coagulación, o sea, mucho efecto térmico, voy a lograr esta elevación. Cola de ceja mira para abajo, cola de ceja mira para arriba. Y lo vemos en el perfil. Cola de ceja mira para abajo, cola de ceja mira para arriba. O en estos otros 3 cuartos donde vamos a ver exactamente lo mismo. La cola de ceja viene hacia abajo y la cola de ceja que tiende a estar elevada y hacia arriba. Nuevamente, generamos contracción por generar calor en la región temporal. Esta chica joven, para ver con un solo procedimiento cómo elevamos su párpado, obviamente sigue plegado, obviamente uno le gustaría hacer o más sesiones de CO2 o una sesión quirúrgica, pero la paciente con esto quedó conforme. Vuelta a otra paciente, llena de lesiones pigmentarias, además de arrugas, logramos elevar, miren acá, la magnitud de elevación en el párpado superior y eliminarle todas sus lesiones pigmentarias y rítides. La misma paciente vista en 3 cuartos. Entonces, no solamente acá pongo énfasis en la periódita, sino miren cómo estaba la calidad de la piel por debajo, lo que es el tenis inferior y cómo lo vamos a planchar esas arrugas. Acá en la periódita de esta paciente para magnificar la mejora en lo que es la zona de la periódita. Cuando hablamos de secuela de acné, hay varios procedimientos para realizar. Puede ser la granja de frecuencia por microagujas, que fundamentalmente tiene mucho menos pigmentación posinflamatoria que efectos como el láser sido fraccionado. Los efectos de sido fraccionado en mis manos es mucho más loable, es mucho más medible, pero con un gran y prolongado pedido por la pigmentación posinflamatoria. Por lo tanto, hoy estoy explorando la microagujas y algo que es una novedad que es el Laser Inducing Optical Breakdown que ahora les voy a contar de qué se trata. Entonces, para secuela de acné con dos sesiones logramos el planchazo total de la zona malar y mejillas. Lo vemos acá también, planchazo total. En este varón, en la zona temporal y malar, como hemos mejorado. Y en este paciente donde hemos mejorado los tres tercios faciales, ustedes pueden ver cómo están anuladas las secuelas de acné pero luego de tres sesiones y vamos a ampliar la periórbita para que puedan evidenciar el cambio notable logrado. Esto es paciente joven, región temporal y malar, atenuación de sus lesiones de secuela de acné. Siempre acuerda que son cicatrices, por lo tanto, alguna marca en piel puede quedar. ¿Qué es el Laser Induced Optical Breakdown? ¿Y para qué caso le indico? Bueno, es utilizar un laser de pico segundos donde le creamos esto, un grist, una cintura, por lo tanto, el laser ya no busca color. Yo le indico que actúe o a tres milímetros o a un milímetro o sobre la superficie. ¿Y para qué me sirve eso? Para generar rompimiento a nivel del aderme, generar estas vacuolas y el cuerpo, ¿cómo lo va a solucionar? Va a identificar la vacuola y lo va a tratar de llenar con colágeno latina. ¿Qué significa eso? Engrosamiento de la dermis y eso que significa mejoramiento de la piel. El beneficio comparado con el CO2 es que es mucho menos agresivo. El paciente primer día no tiene costras, tiene enrojecimiento, al tercer día ya se va el enrojecimiento. Y podemos tener esta calidad de resultados donde es mínimo comparado con el CO2 pero hemos mejorado sus arrugas allí en el parco inferior con un procedimiento que solamente le requirió dos o tres días de estar colorado. Acá me ven actuando sobre un paciente, el paciente de una secuela de acné y solamente quiero mostrarles rápidamente el colorado que dejamos, el eritema, que le va a durar generalmente tres o cuatro días. Ahora vamos a ver algunos resultados donde combinamos Polydurpeel con este CO2 Rejuvenation o sea el Lesser Inducing Optical Breakdown y ahora también les voy a contar que es el Polydurpeel antes y después una imagen más ampliada un tres cuartos imagen ampliada las secuelas en lo importante a nivel de la región Témporo-Malard y ahora ¿qué es el Polydurpeel? El Polydurpeel nació es un nombre de fantasía que está patentado para los pacientes que son muy exigentes por necesitar entrar rápidamente al nivel social y laboral. Entonces, ¿qué tienen? Que se note pero que no se note o sea tener un cambio pero que la gente del entorno no les pregunte qué se hicieron y vamos a ver en qué pacientes logramos este tipo de resultados. Acá vemos la sesión donde engañamos un láser que utiliza para lesiones pigmentarias y tatuajes y pintamos una sustancia de carbono por lo tanto el láser encuentra sustancia de carbono y la hace flotar en el aire y ¿qué vamos a resolver? por ejemplo en comparación zona no tratada contra zona tratada las vamos a unir y ustedes van a ver cómo disminuye notablemente toda la pigmentación en este rostro luego de 3 o 4 sesiones. Lo interesante de este tratamiento que el paciente queda colorado apenas 3 a 4 horas versus 3 o 4 días o versus una semana que eran los otros tipos de procedimientos. Acá podemos ver la minimización de la acción pigmentaria y la atenuación de los poros. En caso de lesiones pigmentarias epidémicas y dérmicas reticulares podemos asociar cualquiera de estos procedimientos la luz pulsada la luz pulsada más 5 minores bulímicos el láser y los láseres Q-Suite siempre recordar que eliminamos menos o más no menos o menos por lo tanto lesiones pigmentarias los dos en general son transitorios. Esta paciente que le hice una cirugía de párpados no sería tan lindo y completo si yo no lo hubiera tratado con la lesión pigmentaria de la periórbita o esta otra paciente miren la magnitud de queratosis y como lo hemos resuelto con sesiones en este caso de los pulsados otro paciente asociación de melasma y léntigos el resultado de aclaramiento otra periórbita pero en este caso con pecas y féliles que a algunas pacientes jóvenes les molestan mucho y con una o dos sesiones podemos eliminar léntigos pacientes jóvenes con gran exposición solar y como lo vamos a resolver el concepto es la ideal la dentitectomina ¿qué significa esto? matar la melanina dentro de los melanosomas dentro de los grasos del melanocito que se llaman dendritas de esta forma nosotros no transferimos calor a esto que es el core la célula del melanocito y por lo tanto no tendríamos el efecto paradoxal o la pigmentación posinflamatoria eso es el know-how lo ideal de cualquier tratamiento que busque eliminar una mancha no generar efecto paradoxal o lesión de hiperprimidación posinflamatoria y como lo logramos si uno utiliza un láser push switch va a tener una preelección por las membritas hacer la dentitectomía eliminar esto pero sin alterar el core o célula basal por lo tanto no alteramos al melosito y tendríamos menos efectos adversos como por ejemplo en un paciente con ojeras en un varón resultado este nevodiota que el resultado ya se hacía más de dos años de control y todavía no se implementó y ya estoy pronto a publicarlo donde no solamente mejoró la mancha sino la calidad de la piel miren las arrugas al nivel de la periódica este otro varón con el resultado de nevodiota otra una mujer con la melasma en melasma temporomalar temporomalar melasma de vuelta y vamos a hablar un poquito lo que es la terapia fotodinámica es cuando yo quiero mejorar mis resultados en estética y no hablando ya del resultado que tiene para lesiones premioplásticas como los tumores basulares y la enfermedad de Bowen perdón lesiones premioplásticas de por sí o lesiones premioplásticas como las características químicas yo me dedico solamente a la parte de estética por lo tanto lo asocio al 5 dominio y lo único cuando quiero tener mejores resultados cuando aplico la luz pulsada como ejemplo esto una paciente con 25 30 arrugas prioritarias y yo se la logro realmente atenuada este es el control del mes y lo más interesante el control del sexto mes manteniendo un buen resultado lo mismo una paciente más común de 40 años manteniendo un buen resultado luego de 6 meses de control resultados también lesiones pigmentarias lesiones pigmentarias el otro perfil atenuación importante de las arrugas a nivel prioritario y seguimos avanzando podemos generar beneficios también en lesiones vasculares como angiomas planos telangristasia neorubí angiomas estelares malformaciones venosas y rosáceas todo esto ubicado en la periódica acá me ven aplicando en un angioma plano con luz pulsada en la misma paciente aplicándole un diodo 980 nanómetros cuando quiero ser más puntual en mis resultados y para qué quiero ser puntual por ejemplo cuando evolucionó el angioma plano a lo que se llaman verrugosidades vasculares realmente aparecen verrugas de sangre sobre el angioma plano en ese caso tengo que ser más puntual y utilizo el láser diodo angioma plano clásico resultado en la región de la mejilla y malar cuenta malformación vascular compleja que también abarcaba labio y mucosa endoral que el paciente estaba preocupado por este sector porque estaba por fuera de su barba y era muy notable cuando hablamos de angiomas estelares por ejemplo de tu ubicación difícil en el párpado superior podemos realmente ser eficaz cubriendo obviamente los conocidos de la retina para tener esta calidad de resultado o este otro angioma estelar muy sencillo en la región malar que uno diría por qué tratarlo porque esto maltrata mucho psicológicamente como ya lo dijo bien el doctor Frimani lo que es la salud psicológica de otros pacientes y con esto solo una sola sesión el paciente está contento y se inserta socialmente o este nuevo rubí en la región frontal que también quedaría por fuera del barrijo y que queda muy visible al paciente en una sesión logramos resolver la rosácea va con el componente de las telagristasias en la región malar y el entorso nasal en la área de mariposa vean cómo logramos realmente evidenciar el componente que está por dentro de la piel con esta imagen 3D con captura de puntos rojos nosotros tenemos que ser eficaces en bajar todo este componente vascular y no solamente el que estamos viendo a nivel de la piel por ejemplo esta paciente con hipotáctis de las cristasias en la mequilla de malar la eliminación total este splashen importantísimo en la región malar y dosa nasal y su alternación importante estas telagristasias su eliminación este splashen en una chica muy joven y realmente la alteraba muchísimo psicológicamente y que está por fuera del barrijo y cómo doblamos mejorarla e insertarla en su grupo social y cuando hablamos de los tatuajes recuerden y sepan que el 25% de la población mundial tiene por lo menos un tatuaje de esos el 25% se arrepiente y buscan una forma de mejorarlos o atenuarlos o eliminarlos y acá estamos nosotros para ayudarlos pero siempre recuerden que tiene que ser métodos Q-Switch no utilicen ni luz pulsada ni láser negativos porque quemadura sobre cicatriz es igual perdón quemadura sobre el tatuaje es igual a cicatriz entonces no a los convencionales de milisegundos o microsegundos si a los que son de nanosegundos o picosegundos sobre comparación de nano versus pico les quiero comentar que el láser pico segundos lo que tiene gran beneficio es que el efecto es exclusivamente fotomecánico no transcribe calor por lo tanto no tenemos efectos adversos me encanta dar este ejemplo el efecto del pacman en este caso el pacman es el macrófago el fantasma es el pigmento del tatuaje y como logramos que el pacman con la boca chica abarca este gran fantasma la aplicamos en láser transformamos en pequeños fantasmitas y nuestro pacman contento lo come lo digiere y lo saca por circulación por vía linfática a través del sistema linfático algunas partes del pigmento quedan en los nodos y otras partes van a ser orinados sin que el paciente se dé cuenta acá venen trabajando sobre un tatuaje y ven como la acción malar también podemos ser eficaz y inmediatamente uno ya ve un aclaramiento inmediato del tatuaje lo que si es frecuente es el tratamiento de las dermopigmentaciones recuerden que en general estos pigmentos son a base de hierro o en estado férrico tirando a negro o en estado ferroso tirando a pardo pero pueden virar con el tiempo entonces o los pacientes vuelven a derbopigmentarse para recuperar el color inicial o me buscan a mi para que le saque ese color y volver a foja cero como en estos casos aquí tiene otro caso donde eliminamos la cola de ceja o en este caso de un varón que se tatuó pelo sombra de pelo para simular un implemente capilar se arrepintió le ponen las cargadas de sus amigos y acá tenemos el resultado ya sin las cargadas de los amigos a veces esta dermopigmentación puede recorrer en caminos linfáticos y empezar a tener un escurrimiento y este fantasma alrededor de ese delineado perfecto entonces que hacemos exclusivamente le sacamos el fantasma y le dejamos su delineado perfecto cuando hablamos de cirugía láser usamos el láser que está en estado en cabezal quirúrgico en método ablativo y me permite tratar todo este sin fin de posibles indicaciones antelasma verrugas algunos nevos keratosis como vamos a ver el láser puede ser usado en forma focalizada para el corte o desfocalizada para generar una voluco-coagulación como en este caso existe el láser la paciente me implica practicar esta lesión y yo puedo elegir o el discurí o la cirugía láser y esta es la calidad de cicatriz que le queda de la paciente versus la calidad de cicatriz que le queda del discurí podemos ver este resultado con la eliminación total de esta lesión salte el asma y su eliminación total yo lo podría hacer con cirugía si pero esto va a ver una cicatriz en este caso es sin cicatriz acá tiene este otro resultado en la misma paciente visto en tres cuartos otro caso es el telasma para evidenciar la eliminación total los tringomas que es las dilataciones de los ductus de las glándulas sudoríparas y como podemos realmente eliminarlos que afectan mucho la estética de los pacientes en los párpados superiores e inferiores cuando hablamos de cicatrices recuerden estas palabras atenuación minimización mejoramiento pero no eliminación la medicina no hemos considerado nada que pueda eliminar cicatrices por lo tanto somos coadyuvantes en los tratamientos por ejemplo en este paciente un boxeador y peleador de artes marciales lleno de cicatrices en el rostro y como podemos mejorar atenuar sus cicatrices de sus batallas y ahora les voy a hablar un poquito de lo que estoy explorando como dijo el doctor Riman es un muy inquieto y vamos a mostrarles que estoy explorando en este momento nos han mentido toda la vida nos hablaban de tres estados de la materia sólido, líquido y gaseoso pero sepan que hay un cuarto estado de la materia que es el plasma que es el plasma es el gas ionizado por lo tanto como está ionizado tiende a desionizarse y generar un efecto terapéutico una descarga eléctrica como el caso de una tormenta eléctrica en este caso vamos a mostrar como nosotros a través de un mecanismo de radiofrecuencia podemos generar miren ahora esta parte que está sin luz vamos a ver estas descargas eléctricas y un efecto de contracción de la piel muy importante vamos a ver por ejemplo para ver esto como hemos contraído el párpado superior en esta paciente con una sola sesión miren este resultado y miren este resultado comparando en imagen 3D o entre otro resultado en imagen 2D para ver lo mismo como acá tenemos un, dos, tres pliegues y acá nos queda un solo pliegue acá con dos sesiones también estoy explorando la doctrina de la consecuencia de contacto con un equipo de tipo muscular y un equipo de tipo triunfo los compare y elegí uno de ellos el cual se viene comprando o este va a ser esta por micro bucas o con 25 bucas sin aleación que actúan en todo el espesor de la piel epidermis epidermis o que las quiero yo tejonadas para que estrense precisamente la punta con epidermis de oro de nada en contacto solamente aquí en la finalidad de ninguna superficie o también a través de una rara frecuencia de tipo que va a lograr un efecto mucho más importante sobre la epidermis una ablación de la epidermis y transferencia térmica al mismo tiempo sin penetrancia de la micro buca por último lo que llamamos el delivery drug class que significa esto utilizar equipos para poder transferir en forma mucho más efectiva un fármaco dentro de la piel entonces pasamos por ejemplo de acelerónico le pasamos enlaces para generar estos microtúneles permitiendo que la solución de acelerónico ingrese dentro de la piel y después volvemos a pintarle de vuelta con acelerónico para aumentar la penetrancia en esta paciente por último estoy explorando este nuevo efecto de votos prolongado o permanente donde utilizo un gas adentio de 280 nanotros para eliminar algunos alcombros destruirlos de esta forma voy a lograr un efecto permanente de eliminación de las arrugas prioritarios que sepan que esto lo estoy estudiando ojalá lo pueda publicar prontamente entonces ya llegando a mis conclusiones finales el saber da luz a la oscuridad de la ignorancia dice mi amigo al cual yo aclaro y agrego no se puede opinar de lo que se desconoce todas estas charlas todos estos impuestos y congresos no es para que todos hagamos lo que hacen los demás sino para saber que existe y poder opinar en base a conocimiento y no de desconocimiento las tecnologías médicas aplicadas en estética es la tercera práctica más realizada y con mayor crecimiento de la cifra plástica por algo será el bisturí no puede solucionar todo no puede solucionar la calidad de piel entonces o nos asociamos a dermatólogos y con metólogos o adquirimos un poquito más de expertise en este tipo de tecnologías para mejorar el todo dentro de los pacientes no solamente lo que ha caído de la piel o el exceso de piel les he mostrado solamente algunas de las múltiples tecnologías médicas aplicadas a la estética en la periódica pero sepan que hay muchas más la cifra enlace de las tecnologías médicas en general es un valor legado a estas prácticas por lo tanto nos da una mayor performance ante nuestros pacientes las tecnologías médicas aplicadas a la estética no tienen límites yo compro equipos y de repente me encuentro que puedo usar en mayor palera terapéutica de las tan descritas o yo sigo investigando y me encuentro mayores utilidades terapéuticas hay una constante nuevas indicaciones y nuevas aplicaciones y siempre el mensaje final nunca tarde para empezar Fabián lo felicito usted es un ejemplo y diría que hay esos hombres que siempre están un paso delante de los demás bueno usted es uno de esos así que siga así y tienen un camino muy lindo por delante es muy creativo y vuelvo a repetir es un ejemplo gracias muchas gracias gracias de mi parte también doctor excelente exposición muchas gracias 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 por ver el video